que Dios le bendiga amados hermanos grande y poderosamente les saludo su hermano Kevin Gutiérrez desde Honduras aleluya para compartirle hoy los jóvenes un tema de la palabra del señor que creemos que será un tema que estará levantando al caído un tema que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual Dios bendiga a nuestro pastor Pedro Pablo desde Colombia Dios bendiga la iglesia virtual santidad a las naciones los hermanitos que no pertenecen a la iglesia pero todos juntos somos un solo cuerpo en Cristo amén Dios les bendiga grande y poderosamente a todos Dios bendiga también a los jóvenes de la iglesia virtual santidad a las naciones mi hermano Josué desde Estados Unidos Estados Unidos desde Virginia nuestra hermanita Leslie desde México nuestro hermano Caleb desde Bolivia que el señor los bendiga grande y poderosamente vamos a compartirle los los jóvenes un tema de la palabra del señor que se titula volviendo a la senda antigua una vez más el tema volviendo a la senda antiguas qué significa volver a las sendas antiguas es la necesidad de todo el creyente de volverse hacia Dios de volverse a sus caminos esa es la senda antigua nos dice la palabra del señor en el libro de Oseas capítulo 14 versículo 1 honramos al padre al hijo y al espíritu santo de Dios amén vuelve o Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído amén aunque sus pecados fueran la causa de su caída todavía los israelitas tenían la oportunidad de arrepentirse y volverse al señor estamos compartiéndole el tema volviendo a las sendas antiguas nosotros amados hermanos como cristianos estamos gloria al señor rodeados de muchas tentaciones rodeados amados hermanos donde el enemigo trata cada momento cada instante de hacerlos caer de hacerlos volver al mundo de hacerlos dejar de orar de hacerlos dejar de leer la palabra de buscar del señor de ayunar es el enemigo quien trata de hacer todas estas cosas amados hermanos hay momentos en que nosotros nos apartamos nos alejamos del señor pero es necesario que nosotros volvamos a las sendas antiguas aún amados hermanos nosotros nos apartamos de Dios quizás porque hayamos cometido un error un pecado dice la palabra de Dios que Israel la causa por la cual Israel estaba caída era porque tu pecado porque en el pecado había caído esa era una de las causas por las cuales Israel estaba caída vuelve o Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído dice Oseas 14 1 volviendo a las sendas antiguas es necesario volver amados hermanos a orar es necesario volver a leer la palabra del señor es necesario acercarnos a Dios porque amados hermanos Dios nos bendiga mis amados hermanos y en nombre de esos solemos y hoy vamos a leer Lucas 15 17 al 21 y lo leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hacerme como a uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando y aún cuando estaba lejos lo vio su padre lo vio su padre y fue motivo movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y él dijo y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo amén el hijo menor como muchos que son rebeldes e inmaduros deseaba ser libre y para vivir para su antojo necesitaba llegar a lo más bajo antes de recobrar su sentido a menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes de dominar al único que puede ayudarla trate de vivir a su manera con egoísmo quitando todo lo que se interponga en el camino no pierda su conciencia deténgase y mire antes de tocar fondo sálvese y evita a su familia un dolor mayor amén también tengo otro versículo que está en lamentaciones 340 también lo haremos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén escondriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a jehová amén no se debe confesar y tratar los pecados de manera superficial no vivimos constantemente enfocados en nuestros pecados y fallas pero hay momentos apropiados para buscar cuidadosamente y examinar nuestros caminos todo el autoexamen en el mundo no sirve de mucho sino nos lleva de vuelta a este lugar debemos alejarnos del pecado y de nosotros mismos y regresar al camino del señor amén aquí termine mi participación y les dejo con la hermana de su bendiga grandemente pastor y amados hermanos que nos acompañan yo les traigo dos versículos el primer versículo se encuentra en apocalipsis 2 del 4 al 5 lo leo en su nombre del padre, del hijo, del espíritu santo amén pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de donde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no te arrepientes pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar amén hermanos no nos alejemos de Dios si hacemos algo que sabemos que a él no le agrada debemos arrepentirnos y orar a Dios y pedirle perdón volver a esas sendas antiguas amén hermanos el siguiente versículo se encuentra en apocalipsis 3 del 1 al 3 lo leo en su nombre del padre, del hijo, del espíritu santo amén escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete pues si no ves si no ves si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti amén hermanos debemos cuidarnos de las tentaciones y no hay que alejarnos de Dios hay que buscarlo y acordarnos de todas esas cosas que hemos que nos han enseñado amén y ponerlas en práctica o pues hacerlas no simplemente escucharlas sino también obedecerlas amén hermanos no hagamos las cosas que a Dios no le agradan amén hermanos hasta aquí mi participación Dios los bendiga y los dejo con el hermano Caleb buenos días Pastor Pedro Pablo y amados hermanos soy Amitiel Caleb García y los saludos de La Paz Bolivia la palabra de hoy es Jeremías capítulo 6 versículo 16 así dijo Jehová paraos en los caminos mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál será el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas aquí podemos entender que el Señor nos explica que no hay que seguir dioses falsos que el camino de Dios es el camino de la vida por más que cueste llegar al final la recompensa será mucho más grande y para siempre porque Dios es la salvación y las personas no entienden y siguen por el mal camino y Malaquías capítulo 3 versículo 7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos a mí y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos más dijisteis ¿en qué hemos de volvernos? el Señor nos explica que desde nuestros antepasados las personas no hemos obedecido las leyes del Señor el Señor dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros aquí el Señor se refiere a que si nosotros nos volvemos a Él Él llenará nuestras vidas de bendición y de muchas cosas buenas porque el Señor es alguien que nos dará salvación en la vida y no hay nadie más que nos dé esa salvación porque Él es el único Dios esta fue mi participación de hoy me despido de usted Pastor Pedro Pablo y de ustedes amados hermanos bendiciones Gracias por ver el video